Como parte de los preparativos para iniciar el proceso de registro nacional de mascotas, la Municipalidad de Iquique llevará a cabo el próximo miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de marzo una jornada de implantación de microchips para perros en el sector de la Plaza Arturo Prat. La encargada del canil municipal María José Quibira aseguró que el cupo por día será de 100 microchips, por lo que advirtió a los iquiqueños tomar las previsiones y registrar a sus mascotas a tiempo. Es importante que las personas sepan que el registro nacional de mascotas tiene diferentes pasos. El primero para toda mascota es que tenga el microchip de identificación implantado. Ya para eso el municipio va a estar implantando todos los miércoles desde la próxima semana, o sea desde el miércoles 21 de marzo en la Plaza Prat desde las 10 de la mañana a la una de la tarde. Es un implante gratuito pero es solamente hasta el momento para perros. El registro de las mascotas se puede hacer en línea a través de la plataforma registratumascota.cl o también de forma presencial en la choza de Cabancha a partir del lunes 19 de marzo. Nosotros queremos hacer el registro de la mascota en la plataforma de la subterre, podemos hacerlo desde la casa, para eso tengo que tener mi comprobante del chip y voy al registro civil y pido una clave única. Con la clave única yo ingreso a registratumascota.cl y ahí puedo hacer todos los pasos que se me pide, dentro de lo cual lo primero es que yo tenga la clave del registro civil. Ya aparte de eso, si por alguna razón yo no puedo hacerlo desde mi casa, puedo ir a la municipalidad exactamente a la choza que está en Cabancha. Los dueños de mascotas acudieron al canil municipal instalado en la Plaza Prat en busca de información del registro nacional. La traje para que le colocaran las vacunas y más para que la esterilizaran, ella está esterilizada pero no tiene chip. Entonces ahora vengo a hacer las consultas, o sea, qué es lo que necesito o qué necesita ella para obtener ese registro que debemos inscribirla. En este momento no está registrado, venimos a lo que es su tratamiento y a realizarse trámites. Esto solamente lo adoptamos acá mismo, entonces venimos a su cuidado. ¿Pero ya tienen el chip? Sí, el chip se lo instalaron cuando lo adoptamos y ahora no solamente nos queda registrarlo. Para eso estoy haciendo la fila, para que me den información cómo se iban a colocar el chip, son solamente vacunas, pero hay que hacer la fila igual. La jornada de implantación de microchips se estará realizando a partir del miércoles 21 de marzo en la Plaza Prat, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Durante el año 2017, el canil municipal logró implantar más de 2.700 microchips a perros y gatos de Iquique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!